Hola, soy Raquel Domínguez de Operación Bikini Puntual y hoy estoy aquí para hablarte del alcohol. Todos sabemos que el alcohol es muy perjudicial para la salud, nos puede causar muchos tipos de enfermedades como por ejemplo la cirrosis o también enfermedades de tipo social, pero además en España la mayoría de los jóvenes que mueren lo hacen en accidentes de tráfico y esos accidentes suelen estar relacionados con el consumo de alcohol. Pero es que además el alcohol no solamente tiene efectos negativos en la salud, también perjudica a tu figura. No pasa nada porque te tomes un vasito de vino al día, pero si te pasas puede causar verdaderos estragos, porque tiene muchas más calorías de las que imaginamos. Las bebidas alcohólicas se obtienen por la fermentación de los azúcares naturales, de zumos de frutas o cereales, o bien para la destilación de las mismas bebidas fermentadas. Independientemente de cómo se obtengan todas estas bebidas contienen alcohol y azúcares, por lo que son altamente energéticas. Una cervecita fresquita en una terraza, un vasito de vino con el aperitivo o un chupito después de comer suman una gran cantidad de calorías que muy difícilmente vamos a consumir. Para que te hagas una idea de lo que, de las calorías que suponen las bebidas alcohólicas, un solo gramo de alcohol contiene siete calorías y un solo gramo de glúcidos contiene cuatro calorías. Toda una bomba energética que además no te aporta absolutamente nada. Son calorías vacías. Y por si esto fuera poco además estas bebidas refuerzan el almacenamiento sobre todo de alimentos azucarados y grasos. Además el alcohol incita a consumir alimentos para acompañar, como el vino con el queso, unas galletas saladas con el aperitivo o unas aceitunas o patatas con la cervecita. Estos alimentos con los que acompañamos las bebidas alcohólicas tampoco son nada beneficiosos para nuestra dieta. Pero para que te hagas una idea más exacta de lo que te supone beberte una copita de vez en cuando, te voy a contar más o menos las equivalencias de las principales bebidas en calorías. Por ejemplo un vaso de vino tinto de 10 grados, un vaso de 150 mililitros te va a aportar 82 calorías. Uno de vino blanco de 11 grados te va a aportar 105 calorías. Un chupito de 50 mililitros de un vino tipo porto te va a aportar 80 calorías. Un vaso de kir de 150 miligramas te va a aportar 225 calorías. Un vasito de moscatel de 150 mililitros te aporta nada más y nada menos que 240 calorías. Una copa de vodka naranja de 150 mililitros suman 163 calorías. El famoso Bloody Mary un vaso de 150 mililitros te va a aportar 311 calorías. Una copa de 150 mililitros de cava te va a aportar entre 105 y 180 calorías dependiendo de si es brut o seco. Una cerveza de 330 mililitros suponen entre 125 y 200 calorías. Un vaso de sidra de 150 mililitros son 50 calorías, es la bebida alcohólica que menos calorías lleva. 80 mililitros de martini 128 calorías. 80 mililitros de ginebra 177 calorías. Un chupito de anís de 40 mililitros 106 calorías. 40 mililitros de whisky 100 calorías. Una copa de vino de Jerez de 150 mililitros suman 131 calorías. Mientras que una copa de ron de 150 mililitros son 128 calorías. ¿Por qué aportará a nuestro cuerpo tantas calorías que no necesitamos? Opta por cambiar estas bebidas por agua, zumos naturales o infusiones, no solamente le estarás haciendo un gran favor a tu salud, también se lo estarás haciendo a tu figura. Pero si al final, por lo que sea, te decides por el alcohol, al menos elige una bebida no destilada como vino, cerveza o sidra. Puestos a elegir, elige la opción menos mala. Espero que la próxima vez que pienses tomarte un copazo que lo pienses dos veces y nos vemos en el próximo vídeo. Bye bye.